El Partido Socialista de Salvador Illa ha ganado las elecciones en Cataluña, pero con un empate técnico con Esquerra Republicana y con una reforzada mayoría del independentismo. Salvador Illa ha anunciado que se postulará a la investidura y ha asegurado que el cambio ha llegado para quedarse. En estos comicios en los que la participación ha sido muy baja, del 53%, los socialistas han obtenido el 23% de los votos y 33 escaños, los mismos que los de Esquerra Republicana liderados por Pérez Aragonés y uno más que Junts, encabezado por Laura Borrás. Pero el bloque secesionista que estos dos partidos podrían formar junto a la CUP tendría garantizado 74 escaños, mayoría más que suficiente para elegir al próximo presidente de la Generalitat. Gracias por seguir con nosotros en directo estas elecciones y nos vemos en las próximas. ¡Gracias!